voy a postigármelas ahora, mira con lo que salió esta obra amor, amor, amor corren por la mía, arreglándote me di que no iba a hacerse daño Carol, bebecita me voy a cagar la madre al diablo bebecita eres tú no sé a qué es eso tanto temprano tienes que cagar no puede ser bebecita eres tú bebecita eres tú miramos tirármela ahora, miramos lo que salió esta obra unos momentos después pero no estresa si usted crea que en la lluvia está enfera y yo me vengo contigo cuando tú te vienes ya todos somos amigos pero esto es conmigo ¡Ah, ah, ah!